Mira, amor, está bien que estamos en bacanería y aquí se vino a gozar. Y yo estoy claro que para lo que hace Romo, barato está. Pero... Si usted no me va de ese culo, no se beba mi Romo, mi Romo. Y aquí todo el mundo hace un tigre y aquí nadie es palombo. Si usted no me va de ese culo, no se beba mi Romo, mi Romo. Que estoy dando y dando. Y aquí todo el mundo hace un tigre y aquí nadie es palombo. Porque en mi cuarto estoy ganando. Estamos hablando. El más completo de Oriente. El más completo de Oriente. El más completo de Oriente. A partir de este momento, ¿Quién les habla? Néstor G. Les presento a... El Combo Papito. 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 Nice and easy as we do. Corner to all the crew inside the jungle. 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 We're coming on through Está mixeando DJ Abraham Lee El intensivo de San José de Guanibas DJ José Almea El más completo de Oriente 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 El Combo Pabito Víctor El Pabito Favorito El Mánager 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 Diseñador gráfico Ángel Muñoz Ángel Muñoz El arte HD El arte HD Siete ¡Siete! ¡Siete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!